La asociación Las Cañas nació con el fin de ayudar a personas con discapacidad intelectual en su camino hacia la inclusión. Ofrecen apoyo y colaboración a más de 20 familias del Cañiz. En su centro trabajan aspectos educacionales, laborales y sociales para que estos adultos tengan una plena integración en la sociedad. Cuando son pequeños van a los centros, luego van al centro especial que es el Colegio Gloria Fuertes de Andorra y luego la mayoría de ellos se van incorporando al centro de educación de adultos. A los chicos es muy importante, primero, ocuparles el tiempo libre y hacerles que ellos tengan una vida totalmente lo más normalizada posible que podamos. Y con esto conseguimos que ellos se hagan una propia pandilla. El siguiente paso de Las Cañas fue su integración en el programa europeo Erasmus Plus, un proyecto que aborda la educación de adultos con síndrome de Down. Es un proyecto de inclusión de la discapacidad en el mundo rural y así evitar la despoblación también de los pueblos. Esto es muy importante, un escenario muy importante, van a ser los centros de educación de adultos. Y nosotros vamos a realizar unos talleres con el proyecto Erasmus Plus, que va a ser uno de poesía, otro el que hacen de arte terapia y otro de arte dramático. Cada sábado se reúnen en el centro de adultos para pasar un rato divertido e instructivo. Primero, hora de expresar emociones en arte terapia. Estamos trabajando sobre todo el identificar emociones, el reconocerlas, el saber lo que nos pasa y luego poder trabajarlas. Depende de los objetivos que queramos, utilizamos una técnica más seca o más húmeda, como pueden ser témperas o tal. He dibujado una bañera con lluvia y espuma y otro dibujo, era como una abeja volando. Cuando voy a un taller, pues me pongo contento, me escucho luego a la persona y luego me voy a buscar un buen móvil. He trabajado con mis compañeros, es algo muy divertido. Para mí los talleres, que siga un poco más adelante y que se ponga más interés. Hemos hecho figuras como las manchas esas y después le explicábamos lo que nos gustaría hacer y lo que no. Y para terminar la tarde, más movimiento con la clase de arte dramático. Es un taller de expresión corporal y dramatización, entonces trabajamos tanto la expresión corporal como las emociones, como la oratoria, el poder decir los textos sin tener un papel en la mano. Sobre todo la expresión corporal en diferentes calidad de movimiento. Erasmus Plus aporta herramientas para transitar con éxito el camino hacia la inclusión.